Aquí estamos delante de la casa. Esto es solar. Todo eso ahí delante. Es el carro que sentamos. Aquí está su pajarito que se quedó. Quiere vivir acá. The peacock. Esta es la frontera. Esta es la habitación. Cuando volvemos a través de aquí, tenemos que cerrar la puerta. Esta es la pequeña jardin que se planta. Esta es la pequeña tierra. Esta es la pequeña pequeña. Aquí está la pequeña pequeña. y aquí es Gabby's Mustang black-on-black convertible